Hola, Cristian, la doctora Claudia Chino Pario, a esta ilumina empresarial, con representantes de los diversos sectores económicos de la empresa. Por favor, aquí en los invitados, tomando asiento, regresamos ya por dar inicio informativo con el tipo de empresarial. ¿Y Juana, bonito o sea? ¿En este lado? ¿En este lado, por favor? Acá, acá. Gracias. En este momento, nuestra invitada especial, la doctora Claudia Chino Pario, candidata a la presidencia de la República, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, está siendo recibida por los diferentes representantes de los sectores del desarrollo económico de Baja California. La estabilidad económica de nuestro país y después la presentación de lo que hemos estado haciendo en un grupo de trabajo que llamo Diálogos por la Transformación, en donde hay distintos temas que estamos trabajando, lo coordinan, lo coordinan el doctor Juan Ramón de la Fuente, y en el caso de un tema particular que le llamamos desarrollo regional y relocalización de empresas, lo coordinan Tragas de Gómez, que es una... . . . Gracias por ver el video.